los amigos del latin jazz de nuevo a la carga la reunión de hombres y mujeres defensores de esta fusión rítmica social étnica y cultural se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en su cuarta video audición de exploración discográfica acompáñanos este 6 de noviembre a partir de las 4 de la tarde como ingrediente especial para este encuentro tendremos la presentación de la agrupación calibre latin jazz ensamble te esperamos en la taberna los osos don tibé carrera 28 número 840 barrio el cedro invitan el segmento de latin jazz de javería en estéreo sábados desde las 2 de la tarde a gozar latino punto tk y osos don tibé taberna